¿Cómo que no estás laburando? ¿Sí, te parece? ¡Ese es mi hermano! ¡Qué calor, eh! ¡No, boludo! ¡Sácate el saco! ¡Bien, bien, bien! ¡Boludo! ¿Dijiste no? ¡No, no! Sí, está buena, ¿eh? ¿Cómo? Pero, pará, vos no tenés, ¿vos no sos la amiga de ella? Tengo buena onda. Perdón, quiero ver a estas chicas. Me parece que me tiró onda la que está sentada. ¡Ay, sí, está en el chato! La de rojo me tiró onda, ¿no? No sé cómo lo ves vos, ¿no? Yo creo que sí. Hay algo, ¿no? Perfecto. Te tiró onda hace tres meses, Marcelo. Mirá, Pisa. Está pasada por aquí y hay una persona que, con la experiencia, me puede decir si realmente esto puede andar o no. El señor Mariano Elizondo, como gerente general de esta empresa. Sí, claro. Hay dos chicas que están muy buenas. La de azul me parece divina, la otra me parece un bombón, impresionante también. Y, nada, aparentemente la de rojo me miró. ¿Vos me podés hacer la gamba con la otra? No, bueno, usted es un hombre casado. Perfecto. Pero digo, ¿cómo ve la cosa? Una frase. Se pone lindo, te digo, es un after office que se pone muy lindo. ¿No tenés un amigo para mi amiga? A vos te digo. ¿No tenés un amigo para mi amiga y tomamos algo los cuatro? Sí, hay varios, te digo, hay varios. Perdón, usted, esto sería como los sospechosos de siempre, pero el señor, usted es casado, ¿no? Sí. Ah, es casado. Está muerta con vos. Perfecto. Gerardo, ¿usted es casado o soltero? Casado, casado, se me complica vos. Te acompañaría de mil amores, pero se me complica. Ahí hay un soltero, me parece. El negrito luengo, no sé, porque yo no leo nada últimamente, pero digo que, acabo de llegar de afuera, pero digo, ¿está soltero o está de novio? Más o menos. Más o menos. La de azul también, más o menos. Pero vos, ¿me podés hacer la gamba en algo o no? Yo te puedo contestar otra cosa. Me parece que la chica de rojo nació para vos. Opa. ¿Nació para mí? Es buena esa. Nació para ti. Ahí la que va. Señores. Chicos, ¿me podés, para no entrar, porque estoy entrando como frío a la situación, ¿entendés? Lo que quiero es, no, preparame dos tragos destornillador ahí. Algunos. Y lo partimos. Opa. Mirá. Boludo, ¿qué me dieron? ¿Pintura? Se puede tomar. Ah, es lo que se toma ahora. Perfecto. Destornillador le pidió. No, y un destornillador es un trago muy de moda. Es que se decoró, bariposa, mirále. Me gusta morder. ¿Cómo, cómo? ¿Te gusta morder? No, a mí si la muerden, te digo, no me gusta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Correte, pa' el paso. No te notaste. Perdón, eso es lo que quería. Un minutito, Belén, esperá. ¿Vos me podés hacer la gamba con la de azul o estás medio comprometido? No hablo de mi vida personal, pero sí te hago la gamba. Sí, sí, sí. No te pregunté, te digo, si te podés. Sí, sí, sí. Me hacés la gamba con este, perfecto. Si no, le preguntamos a Prada, pero uno de los dos, decidan. Bancame con la de azul, entonces. Se llama Frutos de la Pasión, el trago. ¿Cómo? Frutos de la Pasión, se llama. Bueno, perfecto. Yo me voy a quedar por acá. Ahí está el chato, está el chato. Perfecto, quedate. Trabajás o estudiás. Sí, me voy a sentar acá. Ay, Dios. Qué lindo boliche, ¿eh? Se pone muy lindo este boliche. Y acá, mirando la tele, re lindo, la verdad. Qué lindo, qué lindo. No la beses, Marcelo, te lo pido por Dios. No, no la picotees, por favor. Preguntale si trabaja o estudia. La verdad, me encanta venir a este boliche. Porque te vengo viendo hace varios días acá. ¿Eres una pesti? Pero para si no dije nada. Me gustó el boliche, vine una vez y me quedé acá unos semanas. Sí, es un boliche que se pone muy lindo, sobre todo los martes, se pone bárbaro. Hace dos semanas. Vienen un montón de amigos, viene Mariano, Fede, el chato, el negrito. La verdad que, y yo soy uno de los que siempre me voy solo de este boliche porque no... Qué lindo te queda. ¿Cómo? Qué lindo te queda esto. ¿Siempre te arreglas tanto para salir? Me gusta arreglarme para salir. Me gusta un saco, me gusta cuando la saco, cuando digo, cuando el saco que me pongo. ¿De qué signo es? Perdón, no quiero estar metida, Coqui, pero acordate que hoy tenemos que volver temprano. Sí, bueno, pero el auto es mío, así que espérame, loca. Yo te llevo a tu casa, pero espera. Bueno, pero haceme la gamba. Pero lo que pasa es que el negrito salía con una chica que conozco y medio de... Ahí lo llama el guardia, mirá. No, te decía, olvidate, no necesitas el auto hoy, lo dejamos acá y cualquier cosa lo venimos a buscar mañana. Bueno, porque aparte si tomas alcohol me tendrías que llevar vos, pero vos ya chupas. Uy, yo también chupé, que boludo no puedo manejar yo tampoco. ¿Quién lo lleva? Está la mole. Chicos, ¿no hay taxi acá en este boliche? Sí, sí, me estás diciendo ahí en la puerta que hay taxi. ¿Te esperan alguna hora vos? No, no, yo no tengo quien me espere a vos. ¿Tenés alguien que te espere? Oh, de Marcelo, qué triste seré. Primero te quiero decir que no me causa nada de gracia porque... ¿Estás bien? ¿Usted te pasa algo? ¿Estás como... Estoy como enfermita. Apoyate mi hombro, por favor. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Soy enfermita. Tengo mal acá los bronquios y bueno... A ver, los bronquios, permíteme. No, no llego a los bronquios, pero... A ver, atención, es como un reiki que le voy a hacer. ¿Qué te pasa por ahí? ¿Tenés algún problema en tu vida, así algo que te afecte o no? No estás de novia vos, ¿no? No, estoy sola y como que necesito mimitos. Léele las manos. Que diga 33. Yo soy un tipo ideal para esto, para los mimos. La verdad que se pone muy lindo, muy lindo esto. ¿Eh? Me encanta venir. ¿Cómo? No, no, no me corten ahora, por favor, le pido, por favor. No, no se va a conseguir el corte. Nada, yo me gustaría... No hagas nada que no quieras hacer. No, yo con vos quiero hacer todo, te aclaro. Pero todo, por ejemplo, salir a tomar un café, comer, tomar, qué sé yo, qué es todo, todo. Todo, me gustaría primero mimarte mucho, hablar, conocernos, que me conozcas. Yo soy nacido en Bolívar, ¿sabías? No, no sabés ni mi nombre, mi nombre es Marcelo. Yo estoy de San Lorenzo, ¿vos? No te puedo creer. Yo soy de San Lorenzo también, me encanta el volei. Tengo un gusto caramelo de miel. ¿Sos cordobesa vos? Le pregunto idiota porque la tonada te la delatan, ¿no? Pero viste el tipo que trata de tapar un agujero. ¿Cómo? No se me vayan todos acá del control, por favor. Sí, Marcelo. Sí, casi tímida. Chicos, pero no se vayan. No cerrás, necesitas tímida, parcero. Gracias, gracias. Cierra el boliche. ¡Apaga la luz! Lo único, no me vayan a sacar del aire, ¿eh? Pocamino, pocamino. Porque en el momento no vas a hacer cosas. Hay pocamino en el boliche, ¿eh? Apaga la luz. No, yo lo que digo, qué linda la música. Me encanta que están lentos. ¿Vos bailabas lento? No te voy a preguntar la edad. Yo recién cumplí 40. ¡Mentira! ¡De carrera! ¿Cómo? No me importa la edad. ¿Me dabas 40 o me dabas menos, por ahí? Tu espíritu es de 30. Espíritu de 30. Tomá. Tomá. Yo le doy hasta mañana. Le digo, lo que le doy hasta mañana quería pensar la edad que le daba. Pero no me importa mi edad. No me importa la edad. Me estaba apretando cada vez más. No, me gusta primero otra cosa, sostenerte del codo. ¿Te gusta? Ay, 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 ay. Es excitante eso, ¿eh? ¿Sabés qué? Me parece que te viene alguna revista, puede ser que hayas estado... Chicos, la luz... Pero parece, la luz aquella que pusieron parece una luz de la Policía Federal, pensé que nos metían en cana. El director quedó. ¡Global Man! Sí, salí la revista porque desde que te vine no puedo dejar de hablar de vos. Mmm, qué lindo. Te vine el boliche el otro día y como que, bueno, me gustas. A mí me gustas vos físicamente y por dentro también. Encuentro algo en vos que no lo había encontrado antes. No, todavía no me conoces por dentro. ¿Qué frase hecha? ¿Sabés que tengo una virtud que es conocer a las personas antes de conocerlas in situ? Yo también. Por eso sé que tengo mucho por conocer de vos. Se va la hora. ¿Me imaginaste de alguna manera? ¡Upa! Hice voz de locutor 103.2. ¿Querés que te diga cómo te imagino? Sí, bichito, ¿cómo te imaginaste? Cariñoso, hermoso, tierno. Lindo. Entonces, lindo. Qué lindo. Tomemos algo mientras compartimos este momento, por favor, que esto no decaiga. En total, no vamos a manejar ni vos y yo, no sirve Lizón. Espera. Espera. ¿Cómo, cómo? Ah, te voy a ir a tu toaleta. No, pero brindo. Que no, cuando me dijiste se puede tomar, lo primero que hice no es ver si se podía tomar, se puede tomar. ¿Qué querés que brindemos? Por nosotros, por nosotros dos. Por vos, ¿tu nombre era? Coqui. Coqui. Por Marce y por Coqui. Vos sos una chica del interior y yo también. Por eso en este momento, rescatemos nuestro interior. No, bueno, así, rescatemos nuestro interior. ¿Por qué no le das? Rescatemos nuestro interior. Tengo esa sonrisa y veo dentro tuyo un gran corazón. Eso es... Mirá, dentro tuyo y fuera tuyo, en el cuello hay un corazón. Y me encanta, te digo, te besaría todo ese cuello, rodearía tu boca de besos. Perdón, no entiendo el que se ríe, Marcelo. Está bien, bueno. Es muy gracioso, Marcelo. Rodearía tu boca de besos. Me encantaría besarte en la frente. Está Laura en línea. Agarrarte bien fuerte. ¿Cómo? ¿Llegó Laura? No. Está Laura en línea. Y en este momento... Marcelo, por el amor de Dios, cambia el discurso. Y en este momento... Perdón, ¿por qué cambia el discurso si voy bien? No me importa nada. Es horrible, no me está bien. No me importa nada, nada. Me importa nada de nada de nada. Vamos a creer todo lo que decís. Chicos, hay un fotógrafo que me está sacando una foto y yo no quiero fotos. Por ahí me están sacando unas fotos en este momento y este es un boliche privado. ¿Cómo entró? Osvaldo, Paola, saquen a ese tipo, por favor. Chicos, perdón, ¿el fotógrafo de qué revista sos, pibe, vos? Perdoname porque lo agarré a este tipo. Me viene siguiendo de Punta del Este hace 25 años. ¡Ve, flaco! Increíble, lo vi justo al fotógrafo. Invítale a avisar ballenas. Ahora que estamos solo, ¿es cierto todo lo que me decís en la vida? Todo y más. O sea, te digo, es un 10%. Un 10% lo que te digo al oído, que es lo que te puedo decir personalmente. Lo que te digo yo también. ¿Es un 10%? Vayamos en busca del 90% restante. ¡Epa! ¡Qué buena voz! Yo estoy esperando que vos hagas algo. No hace falta, pico, aunque sea. Yo voy a acercarme con el beso. Desde la parte... Yo lo único que te pido es... Lo único que espero es que no me saquen del aire porque... Viste que del 13 por ahí me saca del aire. No estás en el aire. No, no, por eso. No, estoy en el aire totalmente. Yo voy a ir buscando... Yo lo único que te pido, cerrá los ojitos, cerrá los ojitos y mirá. Ponete así, el pelito así. Y voy a empezar. Empezar. Señoras y señores, por favor, este momento déjenmelo, que lo disfruten. ¿Dónde está Hernán el cómplice? Me encanta el pelo por atrás. Es impresionante. Con este dedito, ¿te gusta el dedito ahí? Vos relajate. Primero te voy a hacer unos masajitos. Y este es... Estoy muy relajado. ¿Está relajadita? ¿Te gustan los mimitos en la cabeza? En todos lados. Señores, vos quedate relajada, señora. Mi primer besito va a ser acá. Ese es suavecito. ¿Lo sentiste? No lo sentí suave, lo sentí fuerte. Chicos, bánquenme por estar llamándose a nadie para el corte y no se les ocurra porque no va a trompar. El besito por ahí va a ser ahora un poquito más fuerte. Beso de amigo. ¿Cómo beso de amigo? Pará. ¿Cómo lo sentiste? No sé cómo reaccionar porque me gusta mucho. Si te puedo devolver un poquito. Por favor. Pero vamos a llegar de a poquito porque este es un momento. Quiero que brindemos. Qué momento. Me gusta disfrutarlo como un buen trago. Como los Winnos se van poniendo cada vez más sabrosos. Apurate porque se vuelve. Casi como largo el tiempo cuando no está bien. ¿Qué pareció? Beso húmedo. A mí se me pasa tan rápido. Baila una sola pareja. Sí, se fueron todos del boliche. ¿No quedó nadie, Martín? Quedó Ripoll el Dijoke. De ahí no sé qué carajo hacen. Que te llego, te llevo mi auto. No te hagas problema que yo te llevo. Mirá otro besito, mirá. Llamá a lo Hernán que te asesore. Me gusta cuando besos cerrados. Pero mirá como te pone la boca y le das un beso en el cachete. Voy de a poco. O sea, besé acá, besé acá. Mi próximo beso es acá. Llegamos para telenoche. Cerrá los ojos que ahora sí me largó. Te aviso que se va, ¿eh? Yo te pido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se va a quedar dormida. No, 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 es un momento romántico. Miren esto. Si callen, chicos, dejen. No, no, no.